Estamos de nuevo con Dónde está la Justicia, acá con Adrián Albor, Julián Denaro, y tenemos una comunicación, estamos comunicados con la diputada nacional Mara Brauer, la diputada nacional Mara Brauer, que tiene todavía mandato y que ha presentado una cantidad de proyectos importantes, también es integrante de la Comisión de Juicio Político, y la estamos entrevistando porque ayer hubo una serie de audiencias de testigos, entre ellos Graciana Peñafor y el expresidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizo, así que queríamos que nos cuente cómo estuvo esta parte en esta fecha, los testimonios y el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué tal Mara? ¿Cómo te va? Aquí estamos con Adrián Albor, Julián Denaro, y quien te habla, Susana Nasutí. ¿Qué tal Susana? ¿Qué tal a todos, todas? Buenas noches. Bueno Mara, un poco la entrevista es, estuviste ayer haciendo preguntas o desarrollando interrogatorios, creo, decime si me equivoco, en la Comisión de Juicio Político, y queríamos que nos cuentes tu experiencia y cómo ves el tema. Bueno, sí, desde el principio de año, ustedes saben bien, que se inició el juicio político a la Corte con distintos temas, porque hemos hecho, diputadas y diputadas, y asociaciones de la sociedad civil también, distinto tipo de denuncias hacia la Corte Suprema. En este momento estamos trabajando Consejo de la Magistratura, anteriormente trabajamos la obra social, donde se demostró un desmanejo vergonzoso, de la obra social vergonzoso, realmente fue irrefutable, los elementos que se juntaron para la acusación del más manejo de la obra social, una de las más ricas del país, por la cantidad de afiliados, y por los altos sueldos que tienen sus afiliados, ¿no? Yo siempre lo sintetizo diciendo que el sistema operativo donde se hacía el manejo de la obra social es anterior a Windows, así que imagínense, donde... No, 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 cuando la verdad... Me río, me río por lo que acabas de decir, anterior a Windows, súper de tusto. Claro, creo que no sé... Está en compartalla de fosfato verde todavía. Exactamente. Bueno, pero obviamente cuando uno tiene un sistema operativo de estas características, y como nos dijeron los auditores de la misma corte, era un sistema fácilmente violable, entonces, aparte de que no había los asuntos contables, no estaban legalizados en el colegio de contadores, y era absolutamente vulnerable, cualquiera podía modificar cualquier dato de la obra social en relación a los recursos, realmente es vergonzoso. Y bueno, y ahora empezamos con Consejo de la Mijer de la Magistratura, los que saben que en el 2021 la Corte súbitamente deroga la ley vigente, una ley que venía desde el año 2006, y le da intima al Congreso en 120 días en sancionar una nueva ley. Justamente la diputada Vanessa Siles, ayer decía que el promedio de tiempo que lleva la sanción de una ley, el promedio, ¿no?, son 500 días, y pedir que se sancione una ley en 120 días, y no en cualquier momento del año, eran 120 días corridos, y en diciembre, cuando todos sabemos que el Congreso, las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, o sea que es como dicen los abogados, de cumplimiento imposible. Claramente lo que quería hacer la Corte Suprema era apropiarse del Consejo de la Magistratura. Ya con un tema jurídico fundamental, para los que no son abogados, bueno, yo no lo soy, pero tuve que estudiar mucho de esto, saben que para iniciar una acción judicial uno tiene que tener legitimación procesal, o sea, hablando en términos sencillos, tener algo que ver con el asunto, tener algún tipo de interés. Por ejemplo, Monaz Sanz, como abogado, había presentado un cuestionamiento ante la ley vigente, la 26.080, y la Corte se lo había denegado porque él no tenía legitimación procesal, porque no tenía un interés particular como abogado común de la matrícula. Y este cuestionamiento, al cual después de tenerlo durante más de nueve años en la Corte, lo presentó el llamado Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ONG, porque no es el colegio público. Es un grupo de abogados que se hacen llamar Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, o Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, pero no es el colegio público. ¿Me permitís una intervención? Claro. Son los que los abogados llamamos los colegas gorilas de la calle Montevideo, que se formaron cuando se juntaron todos aquellos que habían defendido genocidas luego del año... a partir del año 83, cuando empiezan los juicios, son estos muchachos que se autocalifican el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y quieren hacerle creer, quieren crear todo un halo de institucional que no es, es como un club de amigos que se juntan ahí en la calle Uruguay. Exactamente, pero no se estudió la legitimación procesal. En todo juicio es lo primero que se tiene que hacer. Después, ¿cómo nosotros...? Entonces, por un lado, de inicio, esa causa judicial no tendría que haber avanzado. Después, la Corte podría haber decidido en el 2016, en el 2017, en el... No. Durante todo ese tiempo no hizo nada. Un diciembre del año 21 decidió que teníamos 120 días. Obviamente fue imposible porque también ellos saben que en diciembre del 21 el Congreso, como lo está ahora, estaba absolutamente fragmentado. O sea que no era imposible que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué quiso hacer la Corte especialmente Rosati? Es apropiarse del Consejo de la Magistratura, autonombrarse presidente del Consejo, porque al resucitar una ley de los 90 le queda la cabeza del poder del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte. Entonces, bueno, como dije yo ayer, tenemos un poder judicial vitalicio que se autodesigna en cargos fundamentales para la República. Eso nos lleva a una situación de absoluta la habilidad democrática, cosa que después dijo Rizzo cuando vino a declarar también que realmente la Corte está funcionando como una facción ante intereses políticos y tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura. Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura reviviendo una ley que estaba derogada. Esto, a pesar de lo terrible de todo lo que hicieron, es terrible que resuciten de alguna manera una ley que estaba derogada. Tan solo para que Rosati si yo no me equivoco, exactamente, me ha dicho una memoria, por eso en la comisión siempre tengo todo anotado, pero corríganme ustedes, la ley que pusieron en vigencia es una ley del 97. Claro, efectivamente, una locura, digamos, vamos a explicarle un poco a la audiencia, que hay algo que se llama forma republicana de gobierno y que dice que el Congreso hace las leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial tiene que dictar sentencias individuales en los casos concretos. Cuando el Poder Judicial reflota una ley derogada por el Congreso, lo que está haciendo es legislando y está arrogándose facultades que son propias de otro de los poderes del Estado y eso, además de ser un delito y viola lo que siempre se llena la boca Carrió y tantas otras personas, ¿vieron cuando hablan de la República, que hay que proteger a la República? Bueno, tiran la República por el piso prende fuego la Constitución y se ponen ellos mismos en los cargos. Yo la hago, yo la vendo, yo la consumo, yo la compro. Maravilloso, una cosa espectacular. Y si a eso le sumamos lo que quedó en evidencia, que son las conversaciones entre D'Alessandro y Silvio Robles, que eso es algo también se trató en el Consejo de la Magistratura, porque convengamos que si bien la justicia rápidamente y sin fundamento determinó que esas conversaciones, esos chats de Telegram, no tenían validez de prueba porque no era correcto el modo en que se, que no se sabe cómo se consiguieron, no se sabe de qué manera se consiguieron esas conversaciones, pero no hay ninguna sentencia judicial que digan que sean falsas. Hay ciertas cosas que son verdaderas, pero no pueden servir como elemento en un juicio por el modo en que se obtuvo, pero a ver, si es sencillo, ¿no? Si en la radio ustedes por un chat obtenido de una manera, pongámosle que sea non santa, se enteran que alguno de los miembros del equipo de ustedes, cometió un delito, no sé, violó un menor, ¿ustedes qué dicen? Ah, bueno, no hago nada porque yo no sé de dónde salió este chat, no, me pongo inmediatamente a ver si es verdadero y después jurídicamente buscaré las pruebas para acusar a esa persona, pero la pregunta que yo en ese momento le hice a los testigos que vinieron es ¿enterada la corte de conversaciones entre la mano derecha el presidente de la corte y un funcionario del gobierno de la ciudad cometiendo delitos, tráfico de influencia? No digo que lo hayan metido preso porque es verdad no tenían los elementos. ¿Empezaron una investigación? No, la corte no hizo nada. Realmente lo que se está demostrando en el juicio político es una vergüenza, una vergüenza institucional y realmente no hay república si el poder judicial no funciona. Vamos a dar un ejemplo, vieron que siempre los que están del otro lado de la grieta, viva la grieta, siempre te quieren hacer ejemplos con lo cotidiano, ¿no? Digamos, tenemos un docente que le hacen un allanamiento ilegal en la casa y le encuentran pornografía infantil, etcétera, etcétera. El procedimiento se anula, ¿no? ¿El tipo puede volver a la escuela a ser docente? No. Digo, ¿qué somos tarados? ¿Qué somos estúpidos? Exactamente. Aparte, vamos a decir otra cosa, de lo que estamos hablando es de un juicio político. El juicio político no tiene las garantías constitucionales de un proceso penal. Esto lo ha dicho cada vez que los usaron para destituir a los que estuvieron del lado del pueblo como Arias cuando fue contra como Arias cuando fue contra los tarifazos o Carsovio y tantos otros jueces que se opusieron al régimen no es que se opusieron no claudicaron ante el régimen macrista no les importó nada las garantías constitucionales y vamos con la doble vara vamos con la doble vara compañera había un periodista que dijo que estaba corriendo por Palermo y le dieron un CD y eso valió como prueba vamos ¿qué es esto? Bueno la conversación telefónica entre Timerman y el que era en ese momento el presidente de la AMIA que tampoco se sabe cómo se consiguió esa conversación hizo que se abriera el juicio del memorándum y le costó la vida a Timerman Absolutamente o el video el video como bien decir es un juicio político entonces nosotros la corte enterada de un supuesto delito gravísimo del que dirige la vocalía de Rosati que no haya iniciado aunque sea un sumario administrativo para ver si ese delito es verdad ya es motivo de un juicio político porque no están cumpliendo con sus funciones sin ninguna duda vamos también hubo un momento en un programa de televisión que siempre dice que está todo recontrachequeado mostraron un video que claramente fue obtenido ilegalmente que es el video donde en una financiera estaban contando plata que se le puso todos los pelos de punta a todo el mundo le pusieron de nombre La Rosadita para vincularlo al gobierno pero ese video claramente fue obtenido ilegalmente y sirvió como prueba en ese juicio contra Lázaro Báez que le llamaron Ruta del Dinero CA y no había ningún CA pero bueno sirvió para que la gilada le creyera a la tele que se robaron un PBI ¿no es cierto? ahí nadie se preguntó de donde salió el video ni nada ese video fue plenamente validado en todas las instancias hay una doble bala también ¿no? cuando se les antoja son todos zafaronianos y cuando no vale todo ¿no? exactamente bueno por ejemplo en el caso de la obra social Marchi el que era el administrador general de la corte en su momento le encomendaron que haga justamente un informe sobre el estado de la obra social y se hicieron cuatro informes el informe cuatro es el que comprometía muchísimo en ese momento a la presidencia de de Rosati y desapareció ese informe el recurso arrancatoria la arrancatoria de Bojiano me hace acordar desaparecen en la corte tienen la contabilidad de la corte con un sistema anterior a Windows ¿sí? como decía el siglo el siglo pasado la mayoría de los que me han escuchado capaz que ni habían nacido porque yo no sé en qué año apareció Windows pero Windows creo que de los 80 yo me acuerdo del Windows 95 cuando ya ya le empezaron a poner el número de año pero estaba el Windows 1.1 el 1.3 estamos hablando de los 80 bueno antes de eso está en COBOL está en el logo exactamente entonces digamos una serie de irregulares irregularidades como que claramente bueno después el fallo del 2x1 que también lo tratamos en la comisión de juicio político donde los mismos cortesanos iban en contra de sus propias doctrinas bueno una de las cosas que quedó claro a lo largo de y que Graciana Peñafló que es una mujer muy sensible ella decía yo lo admiraba Rosati lo admiraba Rosati porque fue un gran jurista y está borrando peor que con el codo todo la cantidad de fallos en contra de su propia doctrina en contra de lo que ellos publicaron en libros en casos en cuestiones que que usaron para otra sentencia es decir que hay jurisprudencia no de otros cortesanos de ellos mismos y caminando en un sentido en un caso y en otro sentido en el otro está claro que ya digamos no teníamos duda de que no se sienten limitados por la ley al ejercer su enorme poder sino que ni siquiera se sienten limitados por sus propios precedentes jurisprudenciales hasta eso han llegado porque antes un poquito se cuidaban decían bueno si antes dijimos esto ahora no podemos decir distinto y vamos a recordarle un poco a la audiencia que cuando sale el fallo de aplicación del 2x1 a los genocidas acababa de declararse la inconstitucionalidad de la constitución para que Jaiton de Nolasco siguiera siendo jueza después de haber vencido el plazo de la constitución Jaiton de Nolasco hace un juicio consigue una medida cautelar una sentencia y el gobierno de Macri misteriosamente no apela esa decisión de primera instancia se declara la inconstitucionalidad de la constitución y Jaiton queda a pesar de haber vencido la edad y en los 15 minutos firma el fallo de 2x1 para los genocidas como si esto fuera un toma y daca ¿no? un poquito para vos como dijo como dijo Rizzo ayer ganan demasiado como para este no tener la imparcialidad la verdad que Jaiton de Nolasco también una mujer que tenía una trayectoria impecable profesora mía que vota el 2x1 para quedarse 3 años más en el poder realmente es tan perdón es tan barreta tan triste porque esa es decir es ese no, no Mara terminó lo que quería decir no, no, no es todo esto mismo es tan triste que que tienen la honra su honra de años porque van a quedar en la historia de la misma forma que la corte que hubo en el gobierno de Néstor fue una corte de prestigio gente que tiene su honra y bueno porque se han convertido en el brazo jurídico de los grupos económicos esto no nos pasamos a decir antes era por golpes de Estado era utilizando los militares con la complicidad de los militares y ahora es un poder judicial que como pasó en Brasil como está pasando acá como está pasando en muchos países del mundo son los que condicionan la democracia así es yo te quería te quería decir que también una obra maestra que hicieron estas últimas semanas maestra entre comillas es la destitución cuando no pueden hacerlo de la jueza Ana María Figueroa es decir cumplido los 75 años ellos decidieron destituir a la jueza María Eugenia Figueroa no Ana María Figueroa cuando es un pliego que está todavía en el Congreso en el Senado y que todavía no se decidió el único fíjate que diferencia ¿no? que diferencia es el Senado Ana María Figueroa no hizo un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la constitución fue la búsqueda del acuerdo del Senado que es el mecanismo constitucional los que pasan la edad pueden tener un nuevo acuerdo del Senado ahora fíjate la doble vara porque hay otro de los jueces de la casación en el cual el Consejo de la Magistratura lo dejó dictando sentencias durante un año hasta que consiguió ese acuerdo del Senado y es uno de los jueces de Macri uno de los jueces de Macri en la Cámara de Casación bueno y que se haya reactivado hoy la causa por un 08 de un auto de Vudú causa que estaba salvada esa no la sabía esa no la sabía sí, sí, sí la del 08 de Vudú se reactivó el 08 de Vudú la verdad que realmente es muy triste a 40 años de la democracia cuando pensábamos que íbamos a tener una democracia consolidada con gobiernos que nos gusten más o menos más o menos liberales más o menos estatistas más o menos antiestados lo que sea pero estos niveles de falta de institucionalidad son no, no es de una por lo que es importante porque porque la ciudadanía es decir se imaginan que si eso hacen con una vicepresidenta o vicepresidenta imagínate tener un problema con no sé el primo de un juez en la calle que te robe que digamos porque esto no es que nos perjudica solamente a los políticos cuando la justicia hace lo que quiere hace lo que quiere con tu hijo con tu casa con tu vecino no es que se ajustan a derechos para ante el pueblo y solamente rompen las leyes para para atacar al kirchnerismo no anda a conseguir este bueno por eso tardan tanto las sentencias judiciales para muchos bueno el consejo de la magistratura desde que se lo apropió Rosati no se nombran jueces bueno uno podría decir bueno porque por intereses políticos no quieren nombrar los jueces federales y están esperando el cambio de gobierno lo están esperando desde hace cuatro años porque no nombran desde que asumó Rosati perdón dos años que no nombra a nadie entonces uno puede decir bueno pero es una especulación política porque es un juez federal y los jueces de familia porque no lo nombran entonces cuando hay situaciones de violencia de género y la justicia está tapada eso también es producto de esta justicia no son cuestiones aisladas no, no son cuestiones aisladas por eso por eso yo creo que el poder judicial uno los entra en la corte porque es el órgano máximo pero quien litiga un poco quien recorre los pasillos de tribunales quienes viven de de la profesión te puedo asegurar que es lidiar con todos los fueros con el fuero laboral con el fuero con el fuero civil es degradante las cosas que hacen y que no se reconocen ¿no? realmente que las conoce solamente el ciudadano y la y los abogados que los patrocinan o sea hay una denegación de justicia importante y es como que hemos tocado fondo y si a eso le sumamos los 40 años de democracia donde vivimos este tipo de circunstancias realmente es deliznable ¿no? realmente sí perdón no no que es así es así el otro día me contaba un compañero que su única se separó su única vivienda un departamentito de un ambiente se lo alquiló en su momento un oligarca lleno de campos hace 4 años que no se lo devuelve no puede ser nada y no puede ser nada está viviendo en un living de un amigo porque el millonario no le devuelve el departamento de un ambiente que lo usa para que sus hijos cuando vienen a pasar por Buenos Aires estén la justicia hace 4 años que no pasa nada no terrible bueno el otro día le dieron la escarcelación al polista que atropelló en la 9 de julio a un muchacho joven y decime vos o sea yo creo que tiene que ver con su condición social porque si si no fuera polista y no formaba parte de alguna familia distinguida de Palermo Chico todavía está en cana o sea que no realmente estamos viviendo una situación caótica yo te quería decir que más allá de lo terrible que den reaviven las causas como esta que me estás diciendo la del 08 la del memorándum y también la de Otesur esto evidencia algo que nadie resalta y que sería bueno que el gobierno lo resalte está bien a lo mejor no porque se avivarían y evidentemente estos tipos que buscan por todos lados que piden hacen pedidos de informes en todo el estado para ver si hay algún hecho de corrupción o que ellos creen que es un hecho de corrupción porque no lo entienden no han podido encontrar nada entonces están en elecciones y lo único que les queda es reavivar causas muertas legítimamente terminadas porque no había más nada porque no tienen otras cosas porque yo me imagino que si encontraron cualquier verdura lo mandaría lo sacaría en todos los diarios sería tapa de revistas y todo lo demás no sé vos qué opinás exactamente bueno lo que quieren es tener el control sobre la política para condicionar bueno a ver Cristina nos lo dijo claramente cuando nosotros nos pusimos tan mal que Cristina no quería ser candidata y se dijo no es que no quiero digamos porque estoy proscrita está claro estamos a un mes de las elecciones y reflotaron todas las causas imagínense si fuera candidata era imposible entonces no tienen un condicionamiento un condicionamiento político tuvo la visión de o sea lo vio que Cristina es una estratega y tuvo la visión y dijo no esto aparte lo dijo en su discurso voy a perjudicar a mis fuerzas políticas exactamente imagínense ahora como hace campaña la resucitaron hasta el 08 de BUDU no no eso me dejaste a eso me dejaste a lo nada sí bueno vamos a vamos a darle un poquito de tranquilidad a los oyentes lo que pasó corregime Mara lo que es es que el procurador general de la nación ocupa este interino de tantos años dictaminó pidiendo que se revoque la absolución digamos todavía todavía la corte puede llegar a rechazar ese recurso que es lo que debería porque en definitiva lo que se está discutiendo son cuestiones de hecho y prueba común y de derecho común y no de principios constitucionales entonces acá pero vos fijate Mara que como Caxo sabe la prensa lo que dictaminó el procurador general de la nación digo porque alcanza con que diga Vudú 08 para que en el marco de un proceso electoral para que la gilada salga a estigmatizar y esto está claramente diagramado esto está claramente buscado para que genere un impacto porque volvemos con el 08 yo te juro soy amigo de Amado Vudú no sabía que había salido la absolución pero en principio recordemosle a la audiencia que Amado Vudú fue absuelto por el 08 fue absuelto un procurador puesto a dedo por el matrimo que nosotros no pudimos cambiar porque no nos dan los números en el Congreso entonces un interino de muchos años seguimos teniendo un interinato el interinato más largo del mundo este bueno pero la verdad que el juicio político está muchos nos dicen bueno van a lograr no importa que salga a la luz toda esta mierda que salga a la luz esta mierda aunque no se los logre destituir que sepamos que tenemos en el cuarto piso del Palacio de Justicia a unos delincuentes eso es lo más eso es más importante todavía tenemos unos delincuentes que la van de ser la reserva moral de la nación que son la justicia porque no son el poder judicial son la justicia y esos esos que tenemos en el cuarto piso dos que aceptaron entrar por decreto perdón exactamente y aparte como vos bien decís primero que todo el mundo bueno lo de la obra social les pegó de hecho hubo una crisis todos sabemos salieron todos los diarios importantísimas la corte pelea entre ellos este y aparte que todo lo que la comisión de juicio político queda registrado en el congreso y nosotros hemos aprendido que con lucha con militancia alguna vez la justicia cega nos lo enseñaron las madres es cuestión de perseverar y en el camino militar y en este caso acumular pruebas trabajar que es el enorme la verdad trabajo que está haciendo en la cabeza de la presidenta de la comisión Carolina Gailar y bueno de todos los que en el congreso estamos trabajando en este tema pero realmente hay un enorme trabajo de la presidenta de la comisión y de toda la comisión en esto que es tan complejo y que no está por supuesto libre de presiones porque se imaginan bueno sí claro una de esas presiones fue no se va a legislar mientras ustedes sigan adelante con la cuestión ¿cuánto tiempo estuvo parado el congreso porque la oposición decidió no participar de ninguna actividad porque estaba en trámite el juicio político rascándose sin laburar diputados este calculo de senadores también me imagino el caso de los jubilados pero de los jubilados de los diputados ellos exactamente decidieron no dar quórum apenas se decidió el juicio político bueno así están pagando los costos también junto por el cambio de hecho en la sesión del martes ya hubo un sector de junto por el cambio que es el que representa a las universidades nacionales este que dio quórum y que votó porque ¿cuántas veces puede la diputada de Río Tercero que viene luchando toda la vida porque su ciudad tenga una universidad dejar de dar quórum este por los los chanchullos o los caprichitos políticos y vamos a hacer caprichitos o las decisiones políticas de lo que especulan y les importa un comino que existan a una universidad es más preferirían que las universidades no existen pero bueno resulta que los peronistas te quieren ignorante pero son los que abren las universidades y los que no te quieren ignorante son los que se oponen a que se abren las universidades acá no entiendes que no quieren exactamente exactamente compadre me voy a matar me voy a matar entrando tarde vos me dijiste que tenías un horario y te estás pasando el horario y ya ya me porté re mal pero no importa igualmente con un placer con un placer te vas a ir acá en donde está la justicia te mandamos un abrazo fuerte y sigan luchando para tener el país que nos merecemos el país que queremos nosotros los peronistas muchísimas gracias Mara Braver buen abrazo y buen fin de semana gracias igualmente para vos hemos hablado con la diputada nacional Mara Braver integrante de la comisión de juicio político que nos ha aportado una gran cantidad de información al respecto interesante entrevista vamos a la tanda de la tanda que nos ha apoyado con la tanda de la tanda que nos ha aportado un saludo con la tanda de la tanda de la tanda Gracias.